Clorofila Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que ante el cambio climático y la creciente presión sobre los recursos hídricos, los cactus o nopales originarios de México son uno de los cultivos más importantes del siglo XXI. La investigación menciona que la resiliencia del cactus en zonas áridas, su capacidad para sobrevivir a las sequías y para almacenar agua, lo convierte en un instrumento importante para la seguridad alimentaria. La planta se encuentra igualmente en granjas de Argelia, Marruecos, Túnez o Sudáfrica, y en países como India, Pakistán y Kenia, donde se registra un incremento en su producción y uso. Sin embargo, el estudio asegura que en gran parte de esos países el nopal es explotado, sobre todo como forraje para animales, pese a que en México está incluido en la tradición culinaria desde hace siglos y el consumo promedio anual es de 6.4 kilogramos por persona. El estudio arroja que aunque ha habido un aumento generalizado en el cultivo del nopal en las últimas dos décadas, aún queda mucho por hacer para convencer a los productores que la planta puede dar altos rendimientos y buena calidad si recibe la atención adecuada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!